Eso, vamos a ver que hacemos aquí Vamos a ver que hacemos aquí mis reyes A ver que tal, a ver que tal se nos da esto señores Eso está bastante chulo Excelente, llamo a la primera, se me gusta chicos, está buenísimo Está bien, vamos a ver el siguiente Ignorar, you have unlocked a bike in nowhere A ver que tal, a ver que tal, soporto negro esto se está cargando No se se esperen Vamos a salir un espacio Muy bien, señores Venga pues No se esperen 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 Toma, 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 porque está intentando En una goma, en una goma Goma allá adelante Goma allá atrás, allá atrás, allá atrás, allá atrás, allá atrás Me encanta en una goma, en una goma, en una goma, en una goma Goma allá atrás, 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 Allá atrás Ahí, ahí, ahí Wey Mañana voy Vale Que mañana salió Bueno, dejamos aquí chicos Dejamos esto porque están fallando muchas veces Estaban fallando más de nada allí, ¿no? No